Pese a que Quintana Roo ocupa el séptimo escalón nacional entre los estados consumidores de acero y sus derivados, al cierre del año la entidad registrará una caída porcentual de 0.5 en cuanto a la meta de generación de empleos. En el marco del arranque del 49 Congreso Latinoamericano de Siderurgia, Francisco Arman Pimentel, subsecretario estatal de Desarrollo Económico, agrega que no obstante que el sector hotelerio inmobiliario es el más pujante de la nación, habrá pérdida de plazas laborales. Quintana Roo tiene, al igual que el resto de la nación, una perspectiva negativa en cuanto a los empleos. Creemos nosotros terminar este año 2008 con una ligera pérdida de las metas en materia de plazas laborales, un 0.5 abajo de la meta. Estamos hablando de 1.200 plazas laborales de trabajo. Así se derruman las expectativas del gobernador Félix Arturo González Canto, que confiaba en igualar los 50.000 empleos generados el año anterior. El funcionario estatal advierte que en 2009 se luchará por rescatar el mayor número de plazas temporales. Sin embargo, reconoce que habrá una disminución importante en varios sectores, en especial el turismo, que es de los más afectados por la crisis mundial. Reconoce que la contracción en la generación de empleos es por la falta de flujo turístico y por la propia falta de liquidez que ya se empieza a resentir en el sector, en la entidad. No obstante, es optimista en cuanto a posibles cierres de empresas. Será el menor posible en el Estado, sin embargo, sí creemos que va a haber una afectación a mediano plazo. Armán Pimentel refiere que los sectores comercial, de distribución y de servicios serán los más golpeados por la crisis económica, que se avisó ahora pegará en México con mayor intensidad durante el primer semestre de 2009. En la Cámara, Nadia Díaz Torres, reportó para la televisión, Carlos Águila Arreola.